Hace unos años The Economist publicaba un mapa de la cooperación internacional, donde Japón y Estados Unidos eran los estados con presencia en más países. Pero qué curioso, en el gráfico no aparecía la cooperación sur-sur y por tanto tampoco su actor principal, Cuba. Sólo en el campo de la salud, en 60 años La Habana ha enviado a más de 400.000 cooperantes a 164 países. Actualmente son cerca de 30.000, más que todos los correspondientes a los países del G8 juntos. La isla es el donante en salud número uno del mundo, aportando más del 30% del total. Son detalles que The Economist y la prensa corporativa en general se empeñan en olvidar.